Con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura que dirige la Teniente de Alcalde Dolores Marchena, la inauguración de la muestra contó con la presencia del propio autor, la diputada Pilar Cuartero y otros ediles. La muestra podrá disfrutarse hasta el próximo 5 de diciembre. El autor de la muestra, Sergio Galea, señaló que hace 10 años que no exponía en San Roque principalmente por la falta de disposición de espacio, pero manifestaba que era una satisfacción traer esta obra a nuestra ciudad. Pues la verdad es que sí, porque ya va, aparte de que llevo ya casi 10 años sin exponer aquí en San Roque, pues entre otras cosas por el problema del espacio, las modificaciones que hay que hacer para adecuar mi obra, pero como ya habréis podido comprobar es una obra complicada de ubicar y bueno, se necesitan ciertos requisitos y bueno, por fin hemos podido hacer algo. También hombre, también con ayuda de diputación, que nos ha echado un cable y eso, pues bien. Pero yo principalmente, yo recomiendo que vengan a verla lo más solo posible, que no vengan en compañía, que no comenten muchas cosas entre ellas porque se pueden perder cosas en cuanto al movimiento de los vídeos, por ejemplo, como son tres vídeos en los que ralentizo el tiempo, el sonido es muy importante en la exposición, en los vídeos, pero yo creo que una exposición esta mañana lo explicaba en la radio, que se puede disfrutar sin tener conocimientos de historia del arte. Es una exposición que engancha mucho, el choque visual es grande, además el hecho de entrar en una sala y no tener luces, sino que las luces salen de las propias obras, es curioso y llamativo. Y a mí lo que me gustaría es que la gente respire relativamente, que entre sin ningún prejuicio y que intente disfrutar lo máximo posible. Aparte de eso, bueno, hay ciertas, como hacíamos en COU, guías de lectura que pueden ayudar, pero yo prefiero que primero saquen sus propias conclusiones y después se vayan a un cuadernillo que tenemos ahí, o que me llamen a mí, yo se lo explico perfectamente, como por ejemplo, te puedo dar ciertas nociones, por ejemplo, como en los vídeos, tengo tres vídeos, en los cuales hago un reparto de colores rojo, azul y verde, metafóricamente hablo de la vida, la muerte y el purgatorio, ¿no? Y en esa línea, pues lo que hago es una especie de reflexión sobre los estados anímicos, no solo individuales, como explicaba esta mañana, que a mí me gusta llamar el accidente autobiográfico, sino en general, en el colectivo, todos sufrimos de esos accidentes autobiográficos, lo que pasa es que a uno le prestamos mayor atención y a otros menos, y después hay gente que, bueno, son pequeños problemillas que uno soluciona con un psicólogo, pues encerrándose en un taller y haciendo la obra, pero hay que leer la obra, la obra hay que leerla, cuando hay unas bolas de cristal llenas de agua que una persona se echa por encima, no es pura casualidad, hace referencia a un bautismo, y el hecho de que sea en el mar, pues es lógico también, habla de la maternidad, ¿no? Y si ves que estás como perdido en ese mar, pues estás buscando, miras hacia el cielo, además hay una luz cenital, o sea, que hay ciertos elementos plásticos que hay que leer, que tampoco hace falta interpretar, que simplemente con un poquillo de información puedes resolver. Ahora, después tiene la otra lectura, que yo creo que además es muy interesante, que es la que saca lo mismo sin tener ningún tipo de documentación previa. Por su parte, la diputada provincial y concejal sanroqueña, Pilar Cuartero, señaló que es una exposición distinta, preciosa, que transmite mucho y que apuesta por la juventud. Es una exposición preciosa, distinta, apostando por la juventud, que es lo que la Diputación de Cádiz quiere, y para mí un orgullo venir a San Roque a representar a la Diputación de Cádiz con esta maravilla de autor como es Sergio, porque la verdad es que el deseo de la Diputación es que se pase la exposición por toda la provincia, y vean como autores de San Roque, que toda la provincia tiene este arte y son capaces de transmitir esta espectacularidad. Me ha encantado la obra de la exposición. Tras la inauguración que congregó a un buen número de público para ver esta exposición de arte contemporáneo, la Idil de Cultura confesó su admiración pública hacia la obra y hacia este artista sanroqueño, que sin duda no dejen diferente a nadie con sus propuestas. Y la verdad que quiero agradecer el trabajo y la deferencia que ha tenido Sergio Galea con la Delegación de Cultura, que no es la primera muestra de su trabajo desarrollado con respecto a esta delegación, y además animar a todos los sanroqueños y sanroqueñas y a todos los que deseen visitarnos en la Galería Ortega Brúz, porque sin duda esta es una de las grandes obras que ve la luz aquí en San Roque de un autor del que debo confesar que me apasiona la obra que realiza. Ya la conocía anteriormente, incluso antes de dedicarme a la responsabilidad de la Delegación de Cultura, muchas de sus obras las podemos apreciar a lo largo de San Roque, en todo el municipio, como escultor, pero sin duda en el día de hoy debo confesar mi admiración públicamente por el trabajo que ha desarrollado y que pone en valor el empeño de un joven autor sanroqueño que sin duda no va a dejar indiferente a ninguno de los que se trasladen hasta la Galería de Ortega Brúz para ver esta obra que estará hasta el próximo 15 de diciembre y que sin duda estoy totalmente convencida de que va a ser un absoluto éxito y darle mi agradecimiento al autor, a Sergio Galea, y mi más sincera enhorabuena. Sergio Galea es un artista plástico y freelance en la elaboración y dirección de proyectos culturales, estudió Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid. En el catálogo, Walter Herr, que indica que no se trata de un artista preocupado por una obra de arte dirigida a un público elitista, sino más bien todo lo contrario, utiliza a menudo códigos de reconocimiento sensibles a cualquier persona con la intención de provocar una serie de reacciones que se alejan en una primera lectura de toda racionalidad.